Los gobiernos de la ciudad India, Hamu, y la región controlada hindú en Cachemira decidieron levantar la prohibición de acceso a Internet que estuvo vigente por más de siete meses. La restauración de Internet permanecerá vigente hasta el 17 de marzo, según la orden emitida por el gobierno de Nueva Delhi como respuesta al señalamiento de una Corte Suprema donde se afirma que la prohibición no podía ser indefinida. Cuando impuso la prohibición en agosto, el gobierno dijo que era necesario evitar las protestas y ataques por los rebeldes que han luchado durante décadas por la independencia o unificación de la mayoría musulmana de Cachemira con Pakistán, quien controla la parte. Hay que recordar que desde que Narendra Modi llegó al poder en 2014, el servicio de Internet se ha suspendido más de 365 veces en todo el país.